Se terminó, por fin se terminó este Nacional B en un partido que tuvo las características extrañas de que los dos que jugaron hoy acá se fueron del Nacional B. Uno se fue para arriba y el otro se fue para abajo, pero no van a estar ninguno de los dos. Antes de meternos en este boletín con pinta de hasta siempre, de Arrivederci, quiero hacer los saludos. Para toda la audiencia, primero, que nos están escuchando por todas partes del mundo, a todos aquellos que te hacen llegar las salutaciones. Como decía Walter Hugo, a la platea fiel, a ellos que vinieron siempre aquí, como recién era manifestado en la derrota, se las bancaron todas y vinieron siempre a escuchar. Y que a mí, les confieso, me sirven de mucho, porque las caras de ustedes me hablan y las potencio por miles, representando cuando están de acuerdo y cuando no están de acuerdo. Así que vaya la dedicación. Por supuesto, después para Pablo y Mariano Campanario y Los Tintines, para Luis Suom, para Ezequiel Lanati, para Eduardo Aguirre, para Mandrake, para Quique Volonté, que siempre viene, para Lalo Bocardo, para Ramiro Martínez, Ariel Grimbal, para Facundo Velotti, para Orlando D'Alpino, para Lucio Di Santo, para El Negro Más, Mario Papurello, in memoriam a toda la familia de un amigo que no pudo ver esto. Y lo debe estar mirando de algún lado, para el querido Borgo Soda, para él también. También, que se nos fue en el tránsito de este paréntesis del Nacional B. Para Raúl Ambrosioni, que prometió afeitarse el bigote después de más de 28 años, casi 30. Para Enrique Petinari, Pipi Pastorini. Para Carlitos Bortoluti, Daniel Greco. Para la familia de Aro, es para todos, es para Rodolfo, para Gerardo, hasta para Cristian, el Pipi, hasta para él. Para Jorge Andrada, para Guillermo Peirano, para Quique Rubicondi, para Ricardo Ferguson, Albertito Casís, Oscar Sanguinetti, Martín Lucero, Juan Carlos Coronel y Ezequiel, que están aquí en la cabina. Para los muchachos que nos escuchan del francés Luna, muchísimos saludos. Para Javier Caramusto y sus hijos, Luisina, Martín y Mateo. Bueno, para todos ellos, realmente y especialmente para Eduardo Aguirre y para Gonzalo Aguirre, que todo ha salido muy bien, que superó un trance durísimo, y así que a toda la familia de Eduardo Aguirre, ya con Gonzalo completamente recuperado, gracias a Dios por los duros trances de salud que tuvo que pasar, así que también va la dedicatoria especial. Bueno, esto sí que serían 1.119 días y 500.000 noches, para olvidarlo. 1.119 días. Para no olvidarse, para no volver a caer en los mismos errores, pero sí para que ustedes de una vez por todas un consejo. Ahora, traten de no acordarse más del Nacional B. No se olviden las causas. Pero se terminó. Cuando levantaron el cartel, dejé de mirar el partido y empecé a mirar caras, sensaciones. Porque el fútbol, como cantó el gran Roberto, es un mundo de sensaciones. Y esa sensación de volver a la superficie, esa sensación de volver a vivir, esa sensación de haber sufrido tanto, y lo ha aprovechado, yo creo que lo ha aprovechado de la gente de Central, porque en el sufrimiento se crece. En esta vuelta, donde ganando este partido, se dio el gusto de dar la vuelta, que era la frutilla del postre, a pesar de que el objetivo ya estaba alcanzado, con un equipo que extrañamente arrancó compitiendo mal, aplastó a todos, y terminó jugando mal el último segmento del campeonato, contradiciendo la lógica, que uno diría cuando se sacó las presiones va a aparecer el juego o no. No apareció el juego, es como que vino como un ya está. Pero lo más importante es que Central terminó primero, que se pudo sacar ese karma del año pasado, que lo más importante, no se fijen a dónde llegaron, sino fíjense dónde estaban, cerca de la fecha 10 pensaron que estaban condenados a un año más, y todos lo pensamos porque el juego del equipo así lo indicaba. Tuvo que ir a Florencio Varela, a ese rincón de necesidades, de esfuerzos, de gente humilde, para ir a reconstruirse, casi como para ir a nacer a su PCV de humildad, que fue ese partido con defensa y justicia. Y después historia conocida. Y después los que fueron apareciendo. Yo no puedo olvidarme de esta historia de Javier Toledo, que cuando la cosa se puso complicada, cuando parecía que todo estaba pero no estaba, Toledo pudo tomarse ventaja, ¿saben de qué? De esos 3 centímetros malditos del palo de San Juan, porque él define al palo y la pelota por 3 centímetros no entra, sale. Toledo es uno de los héroes, y no el héroe de esta campaña, será recordado in extremis hasta el final, por siempre. De un equipo que, insisto, supo ser el mejor de la categoría, sin saber siempre jugar bien. De un equipo que se superó a sí mismo, que para volver a vestirse de la gala de la primera división, entendió que tenía que ponerse el overall del sacrificio, del esfuerzo. De un Miguel Ángel ruso que supo resolver los problemas que se le habían presentado, y resolvió con aciertos sus desaciertos. Porque no había acertado con las compras. A Jacuzzi le contestó con Delgado. A Freitas le contestó su inteligencia con Neri Domínguez. A Bracamonte le contestó con Toledo. Y eso es importante, porque nadie acierta de primera. Lo peligroso cuando te equivocás, o lo riesgoso, es no poder corregirlo. Y lo corrigió. A todo un plantel que se abroqueló en arroyo seco, que no cumplió aquello de que se juega como se vive, porque no me quiero olvidar que en el medio del descalabro deportivo hubo un sisma político. El dueño de los votos en las elecciones, que había sido velloso, se va de la comisión y queda solo especiales. Eso no se trasladó a la cancha, sino hoy, y en este momento terminado el campeonato, hubiéramos dicho que los vaivenes políticos se fueron a la intranquilidad de un plantel. Porque aparte se había ido el manager, que era uno de los que estaba siempre con el plantel. Ruso supo que se sobreponga central a todo eso, e insisto, fue el mejor de la categoría. Y un adiós. Un adiós. Y esto no es como la escuela primaria, que uno cuando se va le da ganas de quedarse. En Nacional B no. En Nacional B es un lugar que al que se va no le da ganas de quedarse, ni de volver, ni de estar nunca más. Por eso, creo que en este momento, donde Central vuelve a estar en el lugar donde tiene que estar. El día que pasó lo peor, aquel 23 de mayo, le dije que se iban al descenso las instituciones que competían, pero no se iban al descenso los sentimientos, la gente. Y la gente supo demostrar en todo este lapso, y esto no es una lisonja ni una demagogia. Porque realmente demostraron que si había que ponerle la otra mejilla al fútbol, se la pusieron, se comieron un montón de calletadas y la siguieron poniendo, para hoy poder estar regresando a sus casas donde estén, decir, se terminó. Y llegarán y dirán, vieja, se terminó. Y otro mirará al cielo, hablando con un ser querido, dirá, se terminó. Y otro lo mirará al hijo, decir, bueno, ahora te voy a traer a Central, a ver el Central que siempre fue y del que yo me crié. Por eso, más que el análisis de un partido, es el análisis de una sensación de algo que nunca tenía que haber pasado, pero pasó. Y duró más de lo que tenía que durar. Y duró 1.119 días y 113 partidos. Se crece desde el dolor y ahora este Central, que deberá reagruparse, que deberá traer 5 o 6 refuerzos, porque lo que vimos hoy es un croquis de primera orientación, de algo que uno no le baja la perilla a nadie, pero parece que Central va a necesitar un poquito más que lo que tiene ahora. Lo importante es que se fue y que se fue de la mejor manera, siendo primero. Hoy, ganando un partido donde en el primer tiempo estuvo atomizado, donde le volvió a faltar volumen de juego, porque no tenía sorpresa el pase de salida de Domínguez, no tenía construcción, el juego de Méndez, y el equipo caía en los caminos más equivocados, que era tirar el centro frontal para una línea de 4 que estaba arriba del 1.85. Después de los 30 minutos, Central comenzó a entender un poco mejor las cosas, empezó a aparecer Encina y empezaron a encontrar variantes, como jugar por la izquierda y terminar por la derecha con Ferrari solo, aunque el centro fue malo, como triangular por la izquierda y terminar con Toledo en la media luna, una pelota que se fue muy cerca del ángulo, y sobre el final una que levanta Vareiro también. Entonces decíamos que Central no había hecho el gol, porque había fallado en la definición, y que no había jugado bien, y así todo había llegado más que el rival, que había tenido una sola con aquel disparo de Pajón, que sorprende al arquero García, que dejó algunas dudas, también el chico venía de una gran falta de ritmo y de continuidad por la lesión, pero el rival se limitaba a correr. De cara al segundo tiempo, decíamos que esa paridad le daba un buen mensaje a Central, porque el que sostiene un partido corriendo, en algún momento se empieza a cansar, y cuando se empieza a cansar, ¿quién lo gana? El que tiene mejores jugadores. En una jugada no retrocedió bien la línea de cuatro, aparece allá por el minuto 13, por la izquierda, sorprende Méndez, mete un centro de tres dedos muy bueno, y a Toledo, de cabeza la cambia al primer palo de manual, un cabezazo bárbaro 1 a 0. Y tampoco era casual, porque cuando en la primera etapa le pedíamos que Central llegue al fondo, y desborde con el centro hacia atrás, porque el centro hacia atrás favorece al 9 y no al marcador central. El centro frontal favorece al que anticipa. Entonces, cuando hizo una jugada, ganó el partido. Después de ahí, y más allá de los goles de Crucero del Norte, que lo estaban depositando en el descenso, pudo haber sido de Lagos, pudo haber sido de Toledo en el mano a mano, que le termina atajando el arquero Giordano, y el rival se limitaba a la esperanza de una contra bien intencionada, porque tienen un buen concepto a la hora de jugar, pero sin la calidad de jugadores suficientes como para llevarla adelante, y más allá de las sensaciones, no tuvieron una sola situación de gol, que uno decía, si entraba esa, la empataban. En mi lista tengo nueve situaciones para Central, y una sola para el rival. O sea que, cuantitativamente, no se puede objetar esta victoria. Central lo ganó, se coronó campeón, no jugó bien en el partido, en algunos momentos hasta jugó feo, pero lo terminó ganando por peso propio. En lo que fue tal vez un resumen, para no olvidarse como una postal, del paso de Central por el Nacional B. Todo le costó demasiado, todo le costó el doble, nada se le hizo fácil, nada se le hizo en una pendiente a favor. Solo en aquella racha, y cómo sería la cuestión que le alcanzó con una rueda a jugar bien, tuvo seis ruedas en el Nacional B. Una rueda más un partido de Florencio Varela a Jujuy, una rueda más un partido de las seis, le alcanzó para subir. Vayamos a los puntajes, Manuel García, 4'50", dubitativo a la hora de jugar con los pies, no es caranta, y eso le trajo algún resquemor al equipo a la hora de la salida, cuando el rival lo fue a presionar, se le escapó esa, así que un 4'50". Paulo Ferrari, le puso experiencia, se sobrepuso a algunos malos centros técnicos, cumplió con su labor en el carril, y a decir verdad, salvo ese tiro a media distancia de Pajón, el rival nunca pudo vulnerar la línea de 4, un 5 para él. Franco Pepino, un partido prolijo de Pepino, tan solo le ganaron una sola vez, cuando el negro blanco, él la quiso cubrir al córner sobre el final, y logró sacarle la pelota para que viniera al centro, pero fue un buen partido de Pepino, un 6, y de hecho anularon los trabajos de Romero y de Gómez, los delanteros rivales. Nahuel Valentini, un Valentini que tal vez sirve de recuadro de qué pasó en central para que se transforme en un equipo tan ganador. Nada de lujo, todo de pragmatismo, y lo importante era el resultado de la jugada, y si la tenía que reventar, la reventó, y vaya paradoja, el único partido que quiso tratar de jugar un poquito fue cuando se resbaló, aquí debajo de la cabina, y le terminó costando una derrota central, y que fue la última derrota en el gigante. Así que, con el juego hecho overol, y con su juego hecho reviente a cualquier lado, terminó rindiendo, y fue un 6 para él. Rafael Delgado, Delgado tiene una gran convicción para pasar al ataque, tiene una gran personalidad para jugar, pero hoy en el segundo tiempo se equivocó, regalando cuatro pelotas en la salida, proponiéndosela en los pies del rival, que la impericia del rival hizo que uno se diluya enseguida, pero arriesgó bastante lo que era la victoria, porque el rival tuvo más sensaciones de hacer alguna jugada, que reitero, no concretó, no concretó, por los problemas en la salida de central, entre García, el problema en la salida de Delgado, que otra cosa, así que un 4.50 para Delgado. Nery Domínguez jugó de menor a mayor, un primer tiempo donde hizo todo previsible, donde la mayoría de los pases lo hizo hacia atrás, y no entre líneas para ganar tiempo, y un segundo tiempo después del gol, donde sí se afirmó, participó de la circulación, y en el mejor momento de central estuvo, así que un 5 para él, pasada esta temporada muy difícil, se asentó en la primera de Rosario Central, en este Nacional B, donde es muy difícil jugar, y en un puesto complicado, es muy realizable, pero muy realizable, lo que tiene que hacer, porque ya lo hizo, no es como pedirle al salvaje Medina que se ajuste a un plan táctico, que no se ajustó en su vida, que Domínguez tiene que jugar como jugó en la primera rueda, si es corto es corto, si es largo es largo, y animarse a dar esos 5 metros adelante para probar la muy buena media distancia que tiene, así que un 5 para Domínguez. Hernán Encina, en medio de las complicaciones, Encina fue el que empezó a poner claridad, es un volante de experiencia, yo lo rescataría para lo que viene, porque tampoco es cuestión de desarmar todo, y terminó jugando un partido con mucha participación, un 6 para él. Jesús Méndez, hizo la jugada que abrió el partido, que Central ya se había ido de la categoría, pero hubiera sido muy feo irse con un 0 a 0 frente a Merlo, o sea, si el partido era como el primer tiempo, era feo irse, y la abrió él con una jugada, hizo el abrete sésamo, y a partir de ahí, tal vez sabiendo que eran sus últimos minutos en Central, dejó de hacer firuletes y jugó, así que terminó redondeando un buen partido, un 6 para él. Diego Lagos, de ubicación geográfica buena, y de partido aceptable, cuando el equipo le tocó el timbre, él estuvo ahí, no vimos lo mejor del Lago en los últimos 7 partidos, eso está claro. Un 5 para Lagos, hay que decir que el decaimiento de Lagos coincidió con el decaimiento en general del ritmo físico del equipo, y él perdió un poco de explosión. Néstor Vareiro, Vareiro flotó por alrededor de, en una cosa que le es cómoda, alrededor del punta a punta, y demostró, sobre todo en el primer tiempo, con un par, dos o tres disparos, que estaba picante, no estuvo bien en la definición, pero igualmente, se ganó un lugar a la hora de encontrar las jugadas, en un equipo que no le podía encontrar las llegadas, en el segundo tiempo, cuando él sale, no lo pudimos ver con Central ganando, porque después que sale, Central hace el gol, así que un 5 para Vareiro. Federico Carrizo un 6, el Carrizo suplente, sabe que siempre rinde, encara, va, propone cosas, complica a los rivales, se mete entre líneas con el traslado. El chico Federico Pérez, jugó muy poco como para poder calificarlo, y se lleva como rédito, haber debutado en el día de hoy. Javier Toledo, Toledo ha marcado goles que están, goles decisivos de Central, están entre los primeros 20 de la historia, algún gol de Toledo hay, sin ningún lugar a dudas, porque no hizo solo los 3 del ascenso, y el gol del campeonato. Toledo hizo un gol importantísimo contra Merlo, en cancha de Almagro, se acuerda en el que se dio vuelta, rechazó todo, hoy también los rivales no pudieron cabecear, rechazó todo, y tal vez este Toledo, les pueda servir, cada cual piensa como quiere, yo simplemente digo lo que pienso, de que a veces, antes de entrar en la burla, hay que examinar al jugador, porque en algún momento, la burla entró con Papa, y después terminó siendo un jugador muy bueno, inclusive llegó a la selección nacional, que hay que ver, si las fallas son estructurales, no, el edificio hay que demolerlo, o si las fallas son psicológicas, bueno, se pueden corregir, como por ejemplo Coniglio, el día que le acomoden la azotea, es un chico que tiene que ser buen jugador, y Toledo, que pasó de, la burla de que circulara por internet, el gol de Toledo, pasó a que sus goles circulen eternamente, en la memoria de todos, porque se vieron para ascender, y tal vez esa es la enseñanza que deja, de poder mirar un poquito más allá, de lo que está pasando en la cancha, quien les habla, fue insultado aquí atrás de la cabina, por defender a Toledo, y yo no les decía, que estábamos ante Ibrahimović, o la presencia como nueve goleador, de, qué sé yo, de Edison Cavani, les decía que de lo que tenía central, era lo mejor, y que para esta categoría, él cumplía un rol más allá de los goles, de desgaste, de punta a punta, de que no te lleven por delante, porque te frican en todos lados, de lo que cabeceó defensivamente, pero aparte también hizo goles importantes, como el espate a crucero en Norte, cuando se podía venir la noche, ni que hablar de estos cuatro, el gol a Olimpo, así que, Javier Toledo para mí es la figura del partido, y gratamente les digo, que termina siendo, el jugador, va a terminar siendo el jugador más recordado, de esta campaña, y que fue casi un ejemplo, de lo que es el fútbol, pasó de, la pelota de trapo, a la pelota oficial, pasó de ser el peor, me voy a detener en esto un segundito, porque había un hincha arrodizado, rezando en el círculo central, y no es para salir en la televisión, porque ya el estadio está vacío, está justo en el punto, un poquito corrido, y está rezando, por eso yo les decía, y agradeciendo, un mundo de sensaciones, un 7 para Toledo, Miguel Ángel Russo, en el comienzo del campeonato, le dije que el mejor refuerzo, era Russo, en algún momento, es como que esa afirmación, me llevó a caminar por la cornisa, pero Russo demostró, que a esta categoría, la maneja de Taquito, las últimas 4 veces que la jugó, ascendió a los 4 equipos, las últimas 4 veces, así que, en porcentaje, es el mejor técnico de Nacional B, de la historia de Nacional B, lo dirigió 4 veces, y las 4 veces, ascendió, en el partido de hoy, el equipo, él lo dirigió, estuvo muy encima, no logró jugar bien, un 6 para él, los puntajes son de este partido, y no de la campaña, y el árbitro Diego Ceballos, lo llevó, bien al partido, un partido que no se le complicó, un 6 para él, así que, voy a empezar, el último repaso, de boletín, de calificaciones, de central, en el Nacional B, y que ya les dije, este no es como la escuela primaria, que uno se va, y quiere volver después, acá no quiere volver, nadie, de los que suben, a primera, Manuel García, 4,50, Paulo Ferrari, 5, Nahuel Valentini, 6, Franco Pepino, 6, Rafael Delgado, 4,50, Nery Domínguez, un 5, Encina, 6, Diego Lago, 5, Jesús Méndez, 6, Vareiro, 5, Federico Carrizo, 6, Federico Flores, sin calificación, Miguel Ángel Ruso, 6, Diego Ceballos, 6, creo que no hay mejor manera, y voy, me voy a dar, un gusto artístico, de terminar, el boletín, de calificaciones, con la figura, eh, lo sostuvimos, sencillamente, un puesto que un poco conozco, yo jugaba de 9, hice las virtudes, y los defectos, y sobre todo el carácter, un 9 sin carácter, está condenado al fracaso, así sea el mejor jugador del mundo, y con su carácter, se aguantó lo peor, se aguantó las cargadas, y terminó siendo el muchachito de la película, así que, la figura, Javier Toledo, con un 7, cierro el boletín, de este lacerante nacional B, con el gol de Toledo, relatado, el relato distinguido, de Walter Hugo, el gol que le sirvió, de campeonato central. La carga central la tiene, por la izquierda Méndez, el centro Toledo, ¡gol! ¡Gol! De central Toledo, ¡gol! De Rosario central, Javier Toledo, con golpe de cabeza, para que nunca más, para que nunca, jamás, de los jamás, se olviden de Toledo, por los tres goles, del ascenso en Jujuy, por el gol del campeonato, con golpe de cabeza, entrando, trepando más arriba, que todo, Javier Toledo, el rey torpe, se burlaron de él, todo el año, tiene que rendirle pleites, y ahora, porque gracias a él, central volvió a primera, porque gracias a Toledo, seguramente, festejará el campeonato, Toledo, el rey torpe, con golpe de cabeza, a los trece minutos, del segundo tiempo, central uno, deportivo, Merlo cero, Javier Toledo lo hizo, ¡gol! 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 ¡gol!